bueno mis amores vamos a hacer garbanzo yo tengo aquí ya acuérdense que me cortan los vídeos yo tengo aquí todo licuado cebolla y chile cilantro ajo y lo voy a sofrir en un poquito de aceite de oliva mire aquí está entonces aquí yo estoy sofriendo lo que yo licué verdad ya está licuadito cebolla y chile ajo tomatito y vamos a esperar que se cocine un poquito que se desofrían los condimentos vamos a hacer garbanzo guisado yo no los pongo yo no cocino de los otros y no quede lata porque llevan mucho mucho tiempo y estos son más prácticos mire ya vienen listos sólo para echarlos en el en el sofrito así que vamos a hacer garbanzos guisaditos y le vamos a poner una bolsita de sazón goya mire como siempre le vamos a poner caldo de pollo magui pimienta ok como pueden ver ahí estoy sofriendo el sofrito para echar los garbanzos guisados con arroz blanco hay gente que lo sofríe con aceite por ejemplo yo uso mucho el aceite de oliva entonces con aceite le vamos a poner la mitad porque como estoy haciendo una lata la mitad de salsina mire eso es la mitad la mitad si usted hace dos latas échele la la lata entera pero como yo no le voy a echar a la las dos latas sólo es una lata entonces se le pone la mitad y dejamos que se siga sufriendo ahí como ya está hirviendo le vamos a echar usted tante más o menos cuánto le puede echar este del caldo de pollo para que le den saborcito una cucharadita de pimienta de las pequeñitas como ya saben que yo uso de éstas y le vamos a poner el el perdón el el sazón goya de culantro y achote mire también seguimos moviendo está todo hervir ahí mire como hirve le bajé el estufo un poco miren mis amores esto es tan fácil de hacer estos garbanzos guisados fácil en el aspecto de que como yo ya 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 están aquí ya están listos porque cuesta ponerlos a cocinar una hora que se ablanden pero después están listos miren como puede ver aquí ya está hirviendo todo el sofrito con todo lo que le puse ahora vamos a ponerlos garbanzos miren si usted quiere echarle salchichas a esto usted puede echarle este pedacitos de pollo como usted quiera lo puede hacer yo voy a hacer unas pechuguitas de pollo a la plancha pero aparte y con arrocito y esto vamos a esperar que se cocinen un poquitito verdad que se empapen como pueden ver ya está hirviendo miren está todo hervir vamos a echarle unas papitas miren unas papitas y así vamos a acompañar los garbanzos he opcionado como usted quiera hacerlo ahí están ya listos los garbanzos los puede hacer con con carnita con un bistec con lo que usted quiera con un poquito al horno con lo como quiera ahí está listo y con un arrocito blanco ahí así que ahí les dejo mis amores y y y y y y